Y el que se sube a la pelea seguramente de la sudamericana será Racing, que ganó su partido de vida ante esportivo luqueño en Paraguay con una sólida muestra de fútbol. Un equipo alternativo, pero muy bien armado. ¿Por qué? Porque puso al arquero titular a dos centrales, el de la defensa como titulares, Sosa y Almendra, el doble 5 titular, y Adrián Martínez, el goleador. Lo armó bien al equipo Gustavo Costa, que ha encontrado una línea, tiene mucho plantel Racing. Este es un equipo alternativo que le ganó con absoluta autoridad a un esportivo luqueño muy débil, por cierto. El grupo lo va a pelear con Bragantino de Brasil, pero claramente Racing está más para libertadores que para sudamericanas. Un caso similar al de Boca. Números de Adrián Martínez, 12 partidos en la liga, 10 goles. Un partido en Sudamericana, un gol. Un partido en Copa Argentina, otro gol. Este es un tanto bellísimo de Racing por la construcción de la jugada, el amago de Roger Martínez. Roger Martínez, el colombiano que fue titular, que tuvo minutos y que los pudo aprovechar. Racing todavía no está entre los mejores cuatro de la Copa de Liga Profesional. Juega este fin de semana ante Lanús. Pero si gana los dos partidos que le quedan Lanús y Belgrano, tiene muchas posibilidades porque hay muchos partidos donde se enfrentan los que están disputando y se van a perder puntos. Así que con un buen rendimiento, ganando en Sudamericana, Racing también aspira a meterse en la definición de la Copa. Pero una actuación para plantarse y decir, quiero ser uno de los candidatos a la Sudamericana. Se sube a la pelea de este torneo continental. Gracias.